La cinta mexicana Ana y Bruno fue inscrita ante la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, a Ampas, para buscar un lugar en la categoría de Mejor Cinta Animada, en la edición 91 de los premios Oscar. Junto al filme dirigido por Carlos Carrera fueron anunciadas otras 24 producciones que buscaron la nominación. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts además del largometraje mexicano, otras películas que destacan en la lista son Los Increíbles 2, Isla de Perros, El Grinch, Jóvenes Tritanes, En Acción y Hotel Transilvania 3. Otra representante latinoamericana es la cinta Tito y las aves, de Brasil. Ana y Bruno relata la historia de una niña que se encuentra en un hospital psiquiátrico junto a su madre, y en el lugar conoce criaturas fantásticas que la acompañan en su travesía. Este año, la película Coco fue la ganadora de la categoría, por lo que debido a su éxito como Mejor Película Animada, volverá a proyectarse en las salas de cine a partir de este viernes 26 de octubre, y se mantendrá una semana. Coincidiendo con el Día de Muertos, tema del que trata la conmovedora historia. Sigue leyendo, video, nuevo Titanic zarpará en 2022 video, Capcom pelea al estilo Uf en McDonald's con las funciones de Messenger 4 de Facebook. Dirás adiós a otras redes sociales. ¡Gracias!